¡PATRIA! ¡Túy es mi vida! ¡Túy es mi alma! ¡Túy es mi amor! Hoy nos sentimos orgullosos de haber alcanzado el primer peldaño en nuestra carrera policial, que logramos con disciplina, perseverancia y sacrificio. Nadie dijo que era fácil, pero acá estamos, 28 nuevos oficiales de policía que serviremos con responsabilidad, lealtad, respeto, honor y valentía a nuestro pueblo. Esas fueron las palabras que expresó con emoción el nuevo oficial de policía, digno representante de las 28 damas y caballeros cadetes que recibieron sus títulos de licenciados en Ciencias Policiales en la XX graduación, dedicada al comandante eterno, Hugo Rafael Chávez. El acto solemne fue presidido por el comandante Daniel Ortega Saavedra, presidente de la República y jefe supremo de la Policía Nacional, la vicepresidenta, compañera Rosario Murillo, la primera comisionada Aminta Granera Sacasa, directora general de la institución y autoridades policiales. Como bien todos lo sabemos, el servicio del policía impone en primer lugar esa disposición del oficial de policía de disponer de su vida por la seguridad de las familias nicaragüenses, por la seguridad de las familias en nuestros barrios, en nuestras comunidades o en las zonas residenciales. Si a la policía le brinda esa seguridad a todos los sectores sociales, económicos y políticos de nuestro país y le brinda seguridad a las comunidades, a las comarcas, en las zonas más recónditas de nuestras montañas. Sé que vendrán a enriquecernos con la sabia joven de su juventud. Sé que sabrán enaltecer el azul celeste uniforme que nos identifica. Sé que llenarán de honor y dignidad cada actuación policial de esta carrera que hoy comienzan. Bienvenidos a la Policía Nacional. Prometen, ante Dios, ante la patria, ante el pueblo y las familias nicaragüenses, ante nuestros héroes y mártires, respetar la Constitución, las leyes, los derechos y las libertades del pueblo y cumplir fielmente las misiones encomendadas bajo los principios fundamentales de actuación de la Policía Nacional para defender la paz, la seguridad y la estabilidad de nuestra nación revestidos por el lema de Honor, Seguridad, Servicio. ¡Circo Pacto! Estas nuevas y nuevos inspectores juraron ante Dios y la patria cumplir con todas las leyes, revestidos bajo el lema de Honor, Seguridad y Servicio. También le digo a la población que espere de nosotros un buen servicio, un buen trabajo con esmero y dedicación. Es muy importante resaltar los valores éticos, morales y cívicos que formaron en nosotros para nosotros poderles servir a la población como tal. Así que de esta manera hago un llamado a los jóvenes que quieran integrar a esta Policía Nacional que ha sido la mejor de América Latina por su formación, por su vocación, que vengan a ella y podamos servir a la comunidad con amor, con patriotismo y con lealtad. Y hoy en día somos el reflejo de ese legado del Comandante Chávez, del General Sandino, del poeta insignia Rubén Davido. Somos el legado de cada una de esas personas que se han destacado a lo largo de la historia. Eso es lo que más me ha llenado, la vocación, el servicio y el amor a mi país. Dios provee de sabiduría a estos oficiales que con abnegación lograron culminar ese primer peldaño en su carrera policial y ahora se convierten en garantes de la seguridad de las familias nicaragüenses, de donde nacieron y a quienes se deben. ¡Felicidades a las y los inspectores! 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 CC por Antarctica Films Argentina